La noche del domingo, un voraz incendio en el penal de San Juan del Urigancho alarmó a la población. El siniestro se inició en el tercer piso del centro penitenciario, exactamente en el almacén que pertenece al pabellón número 2. Más de 400 presos fueron evacuados al patio del penal, sin embargo se confirmó la muerte del reo Daniel Chávez Contreras, quien además fue suboficial de la Policía Nacional y cumplía condena por integrar una banda dedicada a la venta de autos robados. El incendio de grandes proporciones provocó también la muerte de otro recluso. Todavía en proceso de identificación, además se reportaron varios heridos por quemaduras. 15 unidades del cuerpo de bomberos, autobombas, cisternas y ambulancias llegaron hasta el centro penitenciario. Sin embargo, la crisis por la falta de agua que vive nuestra capital dificultó el trabajo de los bomberos. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, llegó al penal y comandó las operaciones. Los bomberos necesitamos que vayan regresando a sus domicilios para poder continuar con el trabajo. La policía tiene que ir sacando sus vehículos, los bomberos también, porque tienen que desplazarse a otros lugares y su presencia es dificulta. Solamente le pedimos que a las autoridades que les abra la puerta y que les dejan apoyo para que puedan ser apagados esas llamas. Estamos en un momento de emergencia nacional y requerimos la colaboración de todos. Había un día tan viejo que no sabe si tan viejo, no, desde las siete que ha pasado el accidente, por favor. Confirmaba por este medio que el fuego no se originó por una reyerta ni por un motín, sino por un cortocircuito causado por una ligera llovizna. Descartó también algún tipo de enfrentamiento entre los reclusos. Sin embargo, estas declaraciones no eran suficientes para las decenas de familiares de los reclusos quienes llegaron de inmediato y alarmados hasta la puerta principal del centro penitenciario. ¡Gracias!